saludos para cápsulas de café vamos a hacer un rico café expreso sacamos el filtro café vamos a preparar media taza de café presionamos un poquito el filtro y lo ajustamos en la maquina colocamos mi taza favorita media taza esta taza de café y encendemos la maquina transferidos los sistemas de café en la maquina primera vezegen la maquina colocamos el filtro de café para mostraramos el filtro de café colocar un filtro de café con cobertura de café ¡Suscríbete! Ya tenemos nuestro rico café expresso. Y para esta cantidad, me gusta, y una cucharadita. Tenemos un rico café expresso. Ah, delicioso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!